cómo están amigos de art mexica de nuevo en otro vídeo de reacción con ustedes gracias por acompañarnos por seguir por seguir el camino y seguir este cambiar constante que hemos tenido en art mexica y que se ha ido pues y modificando gracias a ustedes también que nos piden más cosas el día de hoy vamos a tener una ahí un vídeo comentado respecto a una una sanación que tuvimos con el maestro isaac díaz un maestro que yo llevo en mi corazón y que no he podido volver a ver desde ese entonces pero que se ha quedado de una manera importante en mi memoria y hablamos sobre pues si la sanación ancestral la sanación otomi con el maestro y les voy a contar un poco sobre este este viaje que tuvimos fuimos a toluca si era toluca si hiciera toluca fuimos a toluca se toluca con el maestro también en colaboración fue de estos vídeos que hicimos en colaboración con nuestro amigo de soy nativo y nos encontramos por allá con el maestro isaac que él es pues de allá hay una comunidad de otomín pues bastante importante de hecho y nos llevó por este recorrido por por su cultura me acuerdo que nos encontramos en el centro ceremonial otomí y de ahí bueno subimos al centro él estaba justo haciendo una sanación para unas personas hicimos todo un recorrido si no tienen si no han ido de verdad les invito a que conozcan ese lugar es es poderoso precioso majestuoso es todo está está es muy potente estar ahí es muy impactante estar ahí y bueno y como fuimos con el maestro se volvió aún más significativo no entonces hicimos todo este recorrido por el centro ceremonial y después me acuerdo que ya bajamos hacia si viajamos hacia una especie pueblito nos encontramos ahí platicamos en un lugar un poco más rodeados de la naturaleza y ahí es donde ocurre esto esto que ustedes van a ver entonces lo va a dar aquí para que me acompañen en este viaje pues hermanas y hermanos hoy lo que les vamos a enseñar es la medicina otomí no es limpia la medicina como toda medicina hubo y estuvo bien bueno me acuerdo nos encontramos platicamos con él un ratito mateo y yo tuvimos una plática respecto a el pensamiento otomí y después nos 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 acompañó a recibir la medicina otomí que como bien él dice no es limpia no es limpia y entonces y me impresionó esto porque dijo no importa si tienen fe o no es medicina es decir tú te tomas la medicina cualquier medicina que te dan en el médico y te cura no no importa si crees en ella o no entonces para mí ese fue como el primer wow impacto respecto al comentario del maestro y aquí como pueden ver él está con el fuego en la mano cura no importa si tienes fe o no tienes fe aquí es cualquier enfermedad que tengas la medicina tiene capacidad de curarla mi abuelo me decía hace años así si bien el diablo y quiere curarse esto estuvo bien bueno yo les tengo que decir primero algo el maestro es súper amoroso era tenía una una pureza que yo no sé cómo poderles transmitir era una paz o sea yo estaba al lado de él y me acuerdo que estábamos pasando por un momento no sé si estábamos en la pandemia durante saliendo pero él hablaba de la pandemia y hablaba con una ecuanimidad que yo nunca había escuchado en nadie respecto a la pandemia no y era como un pues bueno es un momento del tiempo no hablaba con tanta tranquilidad y paz que me llenó de paz así como lo ven en vestido de blanco él es así él es él es él es invita a esa tranquilidad y por eso también me dio confianza hacer este esta esta probar la medicina con él se cura si creo o no cree lo curamos y hasta si baja diosito si está enfermo también lo curamos entonces sí pero lo digo por lo importante y entonces él trabaja con el fuego dice el fuego este bueno yo uso el fuego no todas las personas usan fuego yo trabajo con el fuego o trabajo con el agua o con el propio viento pero otra de las cosas importantes que está aquí aunque el fuego sea sagrado porque muchas personas pueden usar el fuego ah y aquí llegamos al mismo punto del vídeo los que vieron el vídeo respecto al hikuri justo habla de lo mismo sacamos en el mismo lugar es decir no depende solo de la medicina sino de la persona que usa que lleva a ti la medicina es decir los maestros no se trata solo de que tú a lo mejor sin conocimiento y sin esta este previo saber si te apruebe es la medicina o consumas o hagas este tipo de limpieza de perdón de sanación eso no sino de que las personas correctas te lleven esta sanación entonces él repite insiste o sea coinciden estos puntos y no cura aquí lo importante es la persona que hace que eso sea curativo entonces quien no tiene esa capacidad de curar pues por más voy a tratar de acordarme de qué fue lo que sentí evidentemente hacía calor o sea estamos trabajando con fuego y que sea también en un lugar natural fue muy potente ah ya me acordé estoy recordando con ustedes lo llevo a mi cabeza y se quedó mucho tiempo en mi cabeza y eso fue muy fuerte porque yo tuve en algún momento de mi historia un problema ahí con la cabeza entonces no solo sufrí de migrañas y un montón de cosas sino que para ese momento me habían diagnosticado ahí les va un poquito de historia personal pero me habían diagnosticado a un aneurisma cerebral que después resultó que no era o desapareció no se sabe pero yo tenía un tema ahí con el pues sí con esta zona de la cabeza y había también sufrido una parálisis facial y entonces bueno sigan viendo para que no les venga aquí a contar sino para que lo vean y luego les comento entonces se quedó en la cabeza se quedó súper concentrado en esa zona y además justo en la zona en la que me habían diagnosticado el aneurisma yo no había visto este vídeo después eh les tengo que decir que es la primera vez que lo veo desde que lo grabamos regularmente a veces pasa que cuando estás generando contenido no te vuelves a ver ¿no? nada más lo compartes y bueno sigues generando contenido pero este yo no lo había visto y luego se fue a mi vientre mucho tiempo se quedó ahí también o sea fueron como dos zonas en las que se concentró y el calor ahí era impresionante evidentemente está está con el fuego ¿no? pero sentía pues particularmente mucho calor inhala y exhala profundamente y ahí estaba por allá al lado estaba Mateo estaba Adrián después me acuerdo que también lo hizo con Mateo y con Mateo le hizo fue distinto por eso me impresionó ok ahí él me estaba diciendo que inhalara profundo expulsara eso fue súper liberador porque justo estaba yo muy nerviosa o sea no solo porque le va me dice perdón me dice terminamos con este se va a la cabeza y continúa ahí va mi mi comentario no me excusa perdón me río porque me acuerdo esto es que estoy reviviendo todo esto con ustedes y entonces es muy fuerte para mí como pueden ver el maestro pues fue breve fue breve pero muy poderoso él llevó las manos a la zona de mi cabeza después se dirigió al vientre y después se quedó como en la parte de mi espalda con Mateo me acuerdo que hizo otras cosas y lo que estoy comentando al final es justo lo que sentía como en cuestión impulso esta tener su mano yo tenía los ojos cerrados como pudieron ver y sentir su mano era como un impulso hacia enfrente un impulso hacia enfrente y también bueno les vuelvo a comentar lo del calor y mi sorpresa respecto a la energía que estaba provocando este momento terminamos para ese momento también estábamos en un momento joven de Art Mexica y como lo comenté en el video anterior que vieron de reacciones pues yo no había tenido acercamiento previo a ningún tipo de medicina ancestral y entonces encontrarme con la medicina era romper muchos prejuicios era romper muchos estigmas y obviamente romper muchos miedos y como se lo comento aquí al maestro pues para mí implicaba pues confrontarme con una realidad a la que no estaba acostumbrada y a la que no me entrego fácilmente porque asusta para los que no hemos tenido este tipo de experiencias y de pronto nos acercamos puede ser muy pues es solo diferente y por ser diferente y al no tener el conocimiento pues te confronta es lo que seguramente a muchos al acercarse al canal les puede llegar a pasar porque es conocimiento que no tienen y entonces como es diferente puede asustar cuando yo llegué a este punto en este proceso de Art Mexica pues ya habíamos tenido varias pláticas con maestros pero yo no había vivido esto fue antes de si no me equivoco creo que sí esto fue antes del hikuri pero yo no había tenido estos acercamientos a medicina ancestral y entonces encontrarme con esta además otomí encontrarme con esta medicina con el maestro Isaac pues fue impactante y entonces lo que estoy narrando aquí es justo como me enfrenté a esta a este como fue este nuevo encuentro con la medicina otomí y como apoyo y aparte fue extraño en algún momento no sabía dónde estaba el calor si atrás o adelante pero sentía calor en todo el cuerpo y pensé que estaba aquí y no estaba atrás es verdad el calor empezaba a invadir todas las partes del cuerpo no se quedaba solo en una zona no sentía mucho esta como energía o fuerza que me llevaba como incluso hasta sentía que bailaba no sé si pasó pero yo sentía que bailaba y ya muchas gracias no sé si pueda explicarle a la gente que fue lo que lo que yo viví sí lo que estamos aquí el maestro Isaac explica lo que acaba de hacer es el ser humano ahí dentro de nuestros pueblos existe hombre o mujer medicina y esa persona tiene la capacidad de con los elementos de curar ah miren aquí está Adrián también experimentando la medicina mucho trabajo mucho rezo son varias actividades hace rato hablábamos sobre el ejercicio también físico también es súper importante y entonces cuando nosotros ponemos en la frente miren aquí hablaba de la del ejercicio físico porque el maestro corría nos contó que corría todas las mañanas y que corría y corría y corría todas las mañanas nos contó tiene una actividad física de un nivel superior al promedio no solo de su edad él se ve muy joven de hecho se ve más joven de lo que es y mantiene esa fuerza y esa vitalidad que muchos de mi generación quisiéramos tener porque y lo que yo descubrí es que porque está en contacto consigo mismo y en contacto con la naturaleza o sea hay una vitalidad que yo no veo en mucha gente la verdad y entonces él habla de la medicina de esta medicina no solo como una parte sino la medicina del cuerpo la medicina de ser integrales de hacer todas las actividades que nutran tu espíritu que nutran tu cuerpo porque él hablaba desde el me levanto me acuerdo que nos contaba que su abuelita si no me equivoco le decía que en la mañana había que limpiar la casa como llevar el aire a casa y entonces él barría y él prende en el fuego o sea y toda una conciencia del entorno también que le permitía justo estar en contacto y tener esa vitalidad y es una vitalidad que yo no veo no veo constantemente y que aprendí del maestro Isaac la mano o ciertas partes del cuerpo del ser humano lo que hacemos es sacar nosotros nos preguntamos si está enfermo o no enfermo pero al poner las manos que acercar al fuego lo que hace el fuego es equilibrar por eso te sentiste equilibrada porque lo primero alguien no se puede curar si no está equilibrado el primer término es que el ser humano está equilibrado para curarse y lo que hacemos es eso y si tienes alguna cosa negativa o cualquier enfermedad que tengas lo sacamos de lo que hacemos entonces cuando sientes que te empujas era muy fuerte este empuje que del que él habla porque sí sentía como si se recargaran en la espalda no nos toca yo no toco a las personas pero había calor ahí mucho calor y entonces solo pone las manos y esta fuerza este calor esta energía empuja hacemos eso curar sacar todas las cuestiones negativas hablando del equilibrio él habla sobre cómo equilibrar también lo positivo entender que somos dualidad y que en esta dualidad hay que mantener ese equilibrio recordemos no es una limpia es un ritual de sanación otomí es importante recordarlo muchas gracias maestra bueno ahí acaba el video después tenemos pues la invitación para que se conecten también con con el contenido de Mateo pero también para que conozcan a la maestra que de hecho tenemos muchos más videos con él y bueno ya lo sabrán pero por parte de Cali Mexica también lo encuentran ahí ahora voy a leerles un poquito los comentarios para encontrarnos aunque sea en comentarios del pasado pero en este momento y aquí dice sanación como principal poder para pertenecer al mundo de la naturaleza en un estado de equilibrio entre los cuatro elementos un gran video son un gran ejemplo por rescatar parte de nuestra cultura y raíces sigan así excelente video aquí preguntan dónde pueden encontrar al maestro Isaac directo en Art Mexica bueno seguramente ya lo saben pero en Art Mexica en Cali Mexica lo van a encontrar él es súper abierto y comparte de una manera generosa y amorosa entonces este fue los otomí este video se llama los otomí sanación ancestral así lo encuentran en Art Mexica si le quieren dar una visita si quieren contactar con el maestro Isaac ya saben que nuestras redes en todas nuestras redes van a poder obtener pronta respuesta mucho amor y gracias por acompañarnos de nuevo a este video reacción los esperamos para la próxima adiós